Música ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Ronda de Editores como siempre transmitiendo aquí desde la cúpula del CSK la noche con una luna impresionante, casi llena que se ve desde aquí con esta cúpula que tiene nosotros vamos a estar reunidos como siempre con un grupo de colegas periodistas de medios gráficos debatiendo los temas de una semana, bueno, muy intensa por lo que hay por delante el domingo que viene a esta hora estaremos seguramente viendo los primeros resultados electorales de las PASO las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en las PASO el domingo que viene entonces en nuestra mesa esta noche, Pablo de León, periodista del diario Clarín hoy Clarín se ocupa en portada de otro de los temas candentes que tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela finalmente el Mercosur le aplicó la cláusula democrática y suspendió a Venezuela del bloque regional entendiendo que Maduro incumple el sistema venezolano con su propia constitución y las reglas de un sistema democrático también con nosotros esta noche, Ezequiel Spilman es autor de La Otra Hechicera un libro sobre María Eugenia Vidal la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que se ha puesto al hombro la campaña escribe también en el diario Perfil y es uno de los rasgos llamativos de esta campaña electoral en función, claro está, del desafío que representa Cristina Kirchner, particularmente en el Conurbano como candidata, ha sido la gobernadora con la mejor imagen del país, la que un poco se puso esta campaña al hombro Noelia Barral Grigera, periodista política del diario El Cronista el diario de temas económicos, predominantemente que se edita de lunes a viernes ella cubre además el Congreso Nacional que es un poco lo que se está disputando en esta elección cómo van a quedar las mayorías después de la votación definitiva por supuesto que es la elección del 22 de octubre Felipe Yapur, periodista de Página 12 se suma a la mesa de ronda de editores Página 12 trae hoy en portada una nota de Horacio Verbisky que vincula negocios del grupo de la familia Macri con Odebrecht ahora sospechada, según estuvo publicando la nación esta semana de haber pagado hasta 50 millones de dólares en coimas en la Argentina y está Adrián Murano, secretario de redacción del diario cooperativo Tiempo Argentino hoy una encuesta bien interesante no hay mucho número que ha sido divulgado en estas últimas horas pero hay encuestas que muestran un poco los perfiles de los votantes de Cambiemos versus los perfiles de los votantes del kirchnerismo vamos a charlar con ellos buenas noches, gracias por venir a todos buenas noches a ver, como no tenemos muchos números eso es un rasgo distintivo de esta elección uno pensaría que un domingo como este la tapa de todos los diarios es la encuesta, la última encuesta sí, pero yo creo que para mí está bien y esto por ahí, ya hago ruido en la discusión pero me parece que nosotros empezamos los periodistas a decir bueno, tenemos esta encuesta, esta encuesta, esta encuesta después los números le dan mal a casi todos y empezamos, qué mal estos tipos, qué mal estos tipos qué desprestigio pero nosotros somos los que estamos dándole manija mucho tiempo antes a mí me parece que una encuesta en la cual le gustan es 4% de error muestral es un problema porque hoy en día, la elección bonaerense como viene la cosa, lo charlábamos antes todo, me parece que no te da el resultado final un 4% arriba, un 4% abajo entonces me parece que por ahí hay que ser más cuidadoso está muy bien empezar a ver algún tipo de cosas me parece que por ahí el que mejor parado puede llegar a estar es el gobierno porque objetivamente el PRO siempre tiene buenas muestras hay que acordarse que la gente de la provincia de Buenos Aires le había dado los números en la elección de la gobernación que ganaban por 2 y ellos mismos decían no, 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 está mal esto descreían de su número seguro que perdemos y tenían los números exactos con los que le habían ganado a Nicolás Fernández bueno, pero hoy por hoy las encuestas del gobierno no lo dan ganador a Esteban Bullrich dan una suerte de empate técnico si se quiere con unos 2 puntos ahí pero siguen dando arriba a Cristina sí, sí, exactamente hoy la Nación saca una aclaración que dice habitualmente tenemos nuestra encuesta exclusiva de la empresa Poliarquía pero Poliarquía la Nación le atribuye a Poliarquía la decisión de no hacer el relevamiento o no hacer público sus números porque dicen que que hay poco interés en la elección y que hay indecisos o sea que hay una situación que les impide ponderar con la precisión que querrían el resultado y generó una suspicacia a esa explicación porque es cierto se rompe una tradición histórica digamos vos lo marcabas hacía mucho por lo menos que las encuestas pasaron a ser un insumo preelectoral preponderante en la etapa de los diarios y la suspicacia era bueno no se publican los números porque al gobierno no le dan tan bien y entonces decía Pablo le conviene objetivamente al gobierno si los números no son tan buenos para el gobierno que no se hable de números en la última semana yo creo que de todas formas como son las PASO no la elección definitiva la PASO en sí mismo es una muestra de la voluntad electoral la atención debería estar más puesta en cuánta gente va a votar porque eso puede terminar siendo lo determinante en la elección de la provincia de Buenos Aires los números de la provincia de Buenos Aires los estaba repasando para mí son impresionantes 10 millones de votantes el 40% del padrón nacional la verdad que las muchas veces hablamos acá por qué el gobierno le puso tanta atención a la elección de la provincia de Buenos Aires siendo la única elección en donde puede perder contra un rival de peso pero la verdad es que no le queda otra es tan fuerte el peso electoral de la provincia de Buenos Aires eso es llamativo porque uno ve que si en general uno siente que o ve que los candidatos juegan en las provincias sobre todo en la provincia de Buenos Aires juegan sobre todo el macrismo ha jugado con una especie de discurso un poco conciliador sin embargo en estas últimas semanas ese discurso se ha modificado uno lo ve mucho más si se quiere virulento con algunas acusaciones o con el discurso presidencial ya recurriendo a palabras que están fuera de su uso cotidiano por lo menos en los discursos decir mierda esto es para mí cuando dijo yo me la perdí lo dijo en Santa Fe los otros días lo dijo Mauricio Macri en un acto yo lo que quiero retomar de lo que decían los colegas María es hoy todas las encuestas muestran más del 10% de indecisos el tema de cuánta gente va a votar en el año 2015 en la PASO en la provincia de Buenos Aires fueron a votar el 74% de los votantes con lo cual fue relativamente bajo yo creo que hoy y si siguiendo con la línea que planteaba Pablo para PASO o sea las primarias del 2015 el promedio electoral nacional hoy tenemos un escenario en el cual las encuestas tienen grandes chances de equivocarse y yo creo que parte de ese lugar con lo cual yo creo que muchos diarios se están cuidando porque las encuestas existen el problema María es que muchas de esas encuestas son utilizadas políticamente claramente hay encuestas que han dicho que Maza está cerca de los 30 puntos digo nadie creo que nadie en esta mesa cree que Maza pueda llegar a los 30 puntos no llegó en una presidencial no llegó solamente en el año 2013 lo superó es extraño con lo cual esa utilización de las encuestas creo que está pesando bastante en la cabeza de quienes trabajamos en los diarios de esta manera me llama la atención el periodito que hoy tengan algunos medios para no publicar las encuestas cuando antiguamente no lo tuvieron la utilizaron siempre en las encuestas esta vez a mí me llama la atención me parece un síntoma de que algo está sucediendo que obviamente los grandes medios lo ven y evitan publicar las encuestas e incluso le derivan la responsabilidad a las mismas empresas si Página viene publicando algún compendio junta de lo poco que hay público lo que pasa es que también Uyme por ejemplo que tiene algunas mediciones Aresco Analogía que ahora se vendió y demás bueno todos ellos trabajan para algún candidato también entonces dependen de que ese candidato les autorice y no necesariamente hacen público para quien las últimas tres encuestas de un par de encuestadoras dieron ganadoras alternativamente a los tres entonces estaríamos hablando de un escenario de paridad total estamos hablando de provincia de Buenos Aires concretamente a mí me parece que nadie como decía él nadie puede pensar hoy que Maza tiene 30 puntos por más que haya encuestadores Aragón Valladares que le está dando eso a él entonces me parece que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos desconozco lo que vos decís si hay una decisión de algún medio o de algunos medios decir esto no va pero me parece que hay que tener mucho cuidado y nosotros deberíamos ser honestos cuando vamos a la verdulería cuando vamos a lavar el auto nadie te pregunta de eso nadie te pregunta el que sabe que vos trabajas en el cronista el que sabe que vos estás en la TV pública nadie está pendiente de esto va a empezar a ser tema esta última semana recién entonces esto también es un elemento ¿quién gana con una elección que recién se define en los últimos días o incluso cuando está yendo a votar? que recién se define en octubre perdón porque esta elección insisto es una muestra para algunos partidos es fundamental incluso para los partidos grandes porque no es cierto que la PASO no sirve para nada o no rige o no existe hay 17 distritos que tienen competencia hay partidos grandes que definen cosas importantes a nivel distrital y esta es una elección donde define mucho a nivel distrital las intendencias insisto están prestando mucha atención a lo que pueda pasar en los consejos deliberantes porque se juega la gobernabilidad eso es 22 de octubre Vidal insiste mucho pero la PASO ahí si influye como quede ordenada la lista pensando en octubre para una interna de un intendente es importante una cosa si es que los partidos chicos necesitan el 1.5% del padrón que va a votar para poder presentarse en la elección de octubre si no quedan afuera pero Vidal insiste mucho también en esto del 22 de octubre insiste Lilita insiste Macri porque ellos creen que de acá a octubre la situación económica finalmente va a mejorar al punto de impactar en el bolsillo y si reflejarse en las urnas hay que ver igual si están apostando mucho a lo que pase en septiembre y los primeros 20 días de octubre a este periodo que hay pero para mi también es importante ver como influye el resultado de la PASO en la elección eso no está claro acaba de haber una elección en Chaco una legislativa entre la PASO y la general lo que pasó fue que se despolarizó y el PO el PO el frente izquierda logró a un diputado que en la PASO no lo estaba logrando sacó noticias esta semana una etapa que es que pasa si gana Cristina Kirchner que es un poco cuál va a ser el impacto del ánimo electoral si quedara primera la expresidenta en Provincia de Buenos Aires con una campaña que uno escucha por ahí al oficialismo como frustrado con la campaña dice la campaña el silencio no habla no se la ve es clave María vos decías ganó Cristina con cuánto gana Cristina si Cristina gana por dos o tres puntos es un poco la hipótesis de la Casa Rosada un sector importante la Casa Rosada es un escenario y en ese escenario si podemos pensar para octubre el voto útil o el voto bueno no quiero que gane Cristina más fuerte que quien es mi candidato pueda llevar a que el gobierno el oficialismo gane en la Provincia de Buenos Aires distinto es la diferencia es 7, 8, 9 puntos ahí creo que encontramos un escenario totalmente diferente por eso como gane 5 puntos tanto en el kirchnerismo como en el gobierno dicen que es irremontable en 5 puntos que no los revertiza esta cultura María Eugenio Vidal en agosto de 2015 pierde es decir es la candidata individual más votada pero pierde con la paso entre Dominguez señor Fernández por casi 10 puntos y da vuelta la elección pero era una elección al gobernador claro es una elección ejecutiva esta es una elección legislativa y ahí entran a jugar otros elementos por lo menos lo que uno ve uno viendo siempre es que son otros elementos los que analiza el elector entonces yo creo que es cierto como me dice Noelia creo que si hay 5 puntos de diferencia va a ser como muy difícil que lo recupere el gobierno porque además es un golpe es un golpe es un golpe que lo tiene un golpe político un golpe humano si se quiere también entre ellos vos lo planteas también en términos de la campaña porque lo que pregunta Noticias es una pregunta que está jugando en la campaña yo lo llamo una nueva campaña del miedo pero esta vez del oficialismo planteando fuertemente un escenario caótico o incluso que creo que en la columna de humor de Marín se hace un escenario caótico post un eventual triunfo de Cristina que entiendo que está escrito en clave humor pero es cierto que el gobierno está usando esa idea de un escenario caótico post eventual triunfo de Cristina tratando de generar una polarización que ya está jugada digamos pero a su favor retomando la agenda del 2015 yo lo que me pregunto y tengo una duda y una disidencia con Durán Vargas respetuosamente lo digo respecto a que yo creo que la promesa de vamos a estar mejor en el 2015 podía funcionar pasaron casi dos años de gestión es difícil convencer a alguien que te vuelva a dar un voto de confianza y no te evalúe la gestión que es lo que habitualmente es una decisión con el gobierno donde ellos analizan que prácticamente un tercio de la gente que votó en 2015 a Macri está frustrada que no tiene que ver con no los voy a votar está frustrada con muchas de las cosas que vienen pasando sobre todo en la economía bueno si uno escucha lo que dijeron María Eugenia Vidal y Macri esta semana en campaña fue 18 meses no es tiempo suficiente no tendría que haber elecciones de mitad de término permanentemente está en el discurso la idea de que es demasiado pronto para llegar a esta instancia electoral porque el gobierno ha ido diciendo primero polarizaba después buscó no polarizar primero decía que no eran importantes las PASO que dos años seis años de gobierno ahora reconocen que hay que hacer una reforma constitucional largas el tema cuando tenés que hacer reforma constitucional si querés modificar los pedidos de gobierno o de plazos de elecciones que se yo y ahora lo van cambiando yo creo que ellos van fluctuando van cambiando porque no encuentran la elección de medio término es evaluación de gestión históricamente siempre fue así sería una rareza de esta elección que no pese la evaluación de gestión en la decisión electoral otra cosa interesante era que la protagonista de esta campaña siendo Vidal había leído una encuesta que decía que hubo ahí me encuesta de dos maneras distintas le pregunta vas a votar los candidatos de Vidal da un resultado dice Bullrich versus Cristina Kirchner que ahí la cosa cambia y la sensación es que el desempeño que ha tenido como candidata Graciela Ocaña es mucho mejor al que tiene Bullrich que tiene mucho más dificultades de las que imaginaban con Bullrich candidato hay desazón con el Bullrich candidato lo imaginaban mucho más preparado mucho más curtido para la elección ni él ni Gladys González que era la cada preferida de Durán Barba les están funcionando entonces aparece Ocaña mucho más acostumbrada a la guerra mucho más la discusión ahí tienen un problema serio después el gobierno te dice no, la marca Cambiemos está muy bien instalada si esto fuera cierto no estaría Vidal hablando como si fuera una candidata ese es el problema hoy hay una discusión quizás entre Vidal y Cristina pero a la hora de votar Vidal no va a estar en la boleta entonces ahí va a tener un problema serio ahí está la novedad de esta elección María por primera vez el gobierno en la provincia de Buenos Aires en el principal distrito plantea la elección en términos de equipo G5 un conjunto de personalidades y no en torno en todo caso la personalidad es una persona que no está en la boleta eso es absolutamente novedoso bueno y lo contrastás con lo que es la campaña en capital es Lilita Sola a veces con la reta pero básicamente es Lilita Sola y ves la campaña gráfica y en medios de la provincia de Buenos Aires y es siempre como Vidal y sus pollitos con todos los candidatos pero también estaba Lilita acordate porque Lilita anduvo de recorrer creo que hubo algunos errores que el gobierno cometió en el diseño de la campaña y que los está empezando a pagar ahora uno fue el discurso permanente de desaliento de las PASO de que las PASO no importaban de que las PASO no eran importantes y ahora se da cuenta que hay apatía frente a las PASO que hay mucha gente que no está pensando en ir a votar y por eso sale María Eugenia Vidal a decir salgan a convencer al que no está convencido porque el votante Cristina Kirchner va a ir a votar porque tiene un enojo que lo moviliza a las urnas pero también tiene una característica que la milita va a militar al voto que creo que ese fue el voto que permitió que Sciorris llegase casi ahí cerquita de Macri en el ballotage fue esa militancia había el día un poco días después de la elección que lo hizo ganador a Macri había un chiste que daba vuelta entre los diputados del Frente para la Victoria que decían perdimos por muy poco y qué susto que nos dieron los militantes porque eran los militantes los que lo habían hecho llegar hasta casi el triunfo a Sciorris yo creo que en estas elecciones también va a jugar un poco ese y depende mucho de ese voto el voto de masa se nutre de la gente que vaya a votar sin identificación partidaria por los dos extremos si se quiere en términos de militancia y compromiso como es el voto de Cristina y como es el voto de Cambiemos que sigue siendo un voto anti más que un voto pro todavía la campaña de Cristina Kirchner qué les parece campaña silenciosa total yo no lo comparto que sea silenciosa no porque la mujer va anda camina se ven los videos y la verdad que en teoría podríamos decir sí creo que es distinta a lo que fueron tradicionalmente las campañas que era lo mismo que se hablaba de la campaña del PRO hace unos años que son distintas que eran diferentes que el tipo no peleaba no discutía que jugaba con ese rol de que todos estábamos bien esa campaña zen bueno ahora pero no da ni una nota ni una nota ni una nota ni con C5N no una con C5 al comienzo pero me parece que Cristina tiene su núcleo el votante que va a tener y no necesita necesita lo que decía yo antes me parece Cristina en la boleta me parece que eso alcanza el tema es creer este discurso que pueda captar a quien puede captar una Cristina que veníamos de los cadenas nacionales de los patios militantes del maltrato al viejito que le compró 100 dólares al nieto que ahora es esta versión zen que se enoja por más que le digamos pero es una versión zen con un escenario 360 digo ¿eso puede captar un voto independiente? no yo creo que creo que no porque Cristina la conocemos todos o sea los candidatos siempre se buscan por ver el nivel de conocimiento Cristina tiene el 100% entonces digo es muy raro que alguien no tenga una opinión formada sobre ella está claro que ella está dejando al gobierno sin la necesidad la buscan la buscan la buscan y ella no va a ir y es lo que debe hacer no va eso o imagen hay encuestas del gobierno me contaban la semana pasada que muestran que Cristina de alguna manera le está robando algún voto a masa así que no sé hasta qué punto esta campaña de mostrarse muchísimo con un perfil muchísimo más bajo del que nos tiene habituados no sé hasta qué punto no está sirviendo yo creo que el votante de masa si que sirve apagarse un poco yo creo que el votante de masa es muy cercano al votante de cambiemos en el sentido de creo que en su gran mayoría ese componente votante no se la banca a Cristina para decirlo en términos futboleros casi es un votante muy reazo a Cristina masa ha sido muy crítico también con Cristina no solo con el gobierno en el gobierno en este tramo pero durante un año y pico ha sido muy crítico con Cristina con lo cual yo creo que parte de su capital o parte del capital de masa y de Stolwizer la tiene Stolwizer Stolwizer es la principal denunciante de la expresidenta no es un tractor electoral Stolwizer tampoco por lo menos en su performance anterior sería la primera vez que Stolwizer llevara votos a una en este caso a una coalición lo que le pasa también a masa perdón es que él es fuerte en el norte y noroeste del conurbano y en el sur del conurbano y le va muy mal entonces un poco ella es una figura morón en relación a eso María yo hablaba antes del voto digamos la evaluación del voto como evaluación de gestión pero también pesa el voto útil porque en un escenario tan polarizado si se impone la idea de que es un voto anti kirchnerista o pro kirchnerista o pro gobierno o antigobierno ahí si masa se retrae en términos de voto útil porque la duda más grande María y no te quiero cortar es corte pero digo Durán Barba durante muchos años le planteaba al macrismo que no existe la transferencia de votos eso me lo contaban todas las fuentes en la mesa chicas el tipo iba y decía los candidatos son candidatos los podemos hacer crecer en conocimiento pero no hay transferencia en esta campaña hizo exactamente lo contrario y esa contradicción yo creo que le puede llegar a salir caro porque pensar que la buena imagen de Vidal va a derramar en cinco candidatos es una jugada arriesgada novedosa y para mí con final incierto bueno vamos a un corte nos quedan los hologramas de Randazzo inauguró la metodología de campaña Florencio Randazzo enseguida volvemos a la vez